este agujero negro es lo que tiene en vilo a millones de jugadores de la comunidad de fortnite y es que resulta de que puede ser que estemos ante una de las campañas de marketing más épicas que he podido ver en los últimos tiempos sinceramente para poneros un poco en contexto quien haya vivido en una cueva últimamente bueno fortnite es un juego principalmente conocido por su modo de battle royal donde mezcla pues una serie de características como puede ser un estilo cartoon con bailes muchas skins y construcción y es el juego más jugado del mundo si no me equivoco prácticamente el juego siempre ha sido muy caracterizado por la cantidad de eventos y por lo dinámico que es cada temporada y demás en el mapa etcétera y siempre iban añadiendo cosas nuevas para que el juego no fuera siempre igual y siempre tan digamos repetitivo en ese sentido la verdad es que el trabajo de epic ha sido asombroso y es de alabar las cosas como son yo personalmente nunca me he considerado un fan de fortnite no por nada sino principalmente porque a mí yo empecé soy un jugador de su de clásico por llamar alguna forma y nunca me he hecho a los controles de fortnite lo mismo me sucede con el tema de las lo que viene a ser la construcción del fortnite que es una parte bastante importante de este juego nunca ha conseguido hacerme a ello y la verdad es que nunca ha sido un juego que me haya traído demasiado precisamente por eso además últimamente no sé por qué siempre que intentaba jugar una partida siempre entraba muy lagueado no sé si por problemas de mi conexión y demás y al final es que llegaba al mapa no se me cargaban texturas y al final acababa pues obviamente con un rage kit y súper cabreado y desinstalando el desinstalando el juego luego es cierto que sacar una versión mobile y está la versión por ejemplo para ipad y fue de los primeros juegos que me instale desde que tengo el ipad ahora aproximadamente pues creo que un año aunque estoy hablando de memoria y la verdad es que en por aquel entonces yo en el tema de shooters para móvil era muy novato no me hacía tampoco a los controles pero ya no en sí por los controles de fortnite sino tampoco me hacía los controles de buggy ni me hacía los controles digamos de los shooters en general para móvil cosa que obviamente a día de hoy ya la cosa ha cambiado bastante la cuestión está en qué precisamente esta acción de marketing que está haciendo que está haciendo epic games precisamente ha hecho acordarme de que este juego existe de que este juego existe y que existe para ipad y ha logrado precisamente su objetivo que es precisamente despertar mi interés para que no lo sepa básicamente ayer una especie de fin de temporada una especie no en el fin de temporada del juego montaron un pedazo de evento bastante épico yo no me conozco el lore del del juego pero lo por lo que me pareció entender en vídeos y demás básicamente el mapa y demás estaba amenazado por una especie de cometa o asteroide que estaba como congelado en el espacio-tiempo y amenazaba con chocar había en el mapa como una especie de torre con una especie de alarma esto ya me va a ser solamente en imágenes de vídeos que he visto donde tiene una cuenta atrás y cuando llegó al final al final después de una banda sonora bastante épica y una serie de misiles por distintos sitios podéis verlos por internet hay muchísima gente que ha grabado ese momento y al final acaba bajando el asteroide desde la parte superior del mapa para estrellarse contra el mapa generar precisamente un agujero negro y tragárselo todo esto precisamente es también lo que sucede si ahora mismo entraréis al juego por por primera vez te aparecería el lobby del juego con su menú y demás pero empezarían una serie de errores y anomalías y demás que al final acabarían absorbidos acabando en esta pantalla que podéis observar la cuestión está en qué épica ha ido muchísimo más allá en sus últimos mensajes de twitter dijeron que era el fin nadie sabe cuándo el juego va a estar disponible de nuevo con exactitud no hay más información pero como digo el equipo de marketing de for night ha ido mucho más allá sino que en el disco oficial ya por ejemplo no se puede ver la lista de personas que están conectadas y el chat cada cierto tiempo es totalmente borrado por otro lado todas las cuentas perdón todos los tweets de la cuenta de twitter ha sido eliminado está totalmente vacío y en la tienda de for night lo único que se ve y que representa al juego es exclusivamente un este agujero negro una captura de este agujero negro y eso es todo lo que podemos ver de vez en cuando se ven como unos números ahora mismo aquí hemos visto algo parecía un 11 si no me equivoco que la gente a por ahí ha descifrado a través de unos mensajes pero esto dirá irá muy relacionado con los eventos del juego un mensaje que ahora mismo no me acuerdo lo que decía pero la cuestión es sencillamente hablar un poquito sobre este tema y ver cómo una empresa ha generado una acción una campaña de marketing que para un juego que para mí a día de hoy me parecía prácticamente irrelevante me ha despertado un total y absoluto interés hasta el punto de que me lo he vuelto a instalar en el ordenador me lo vuelto a instalar en el ipad y lo mejor de todo me ha acordado de que este juego estaba en ipad y ahora de que ya pues me manejo mejor con los shooters en dispositivo móvil pues me ha acordado de que podría volver a probarlo para ver qué tal aunque es cierto que tengo entendido que para sacarle el partido a este juego en dispositivo móvil quiero decir prácticamente porque tengo entendido que jugará a seis dedos y ya a tres se me está haciendo la cosa bueno ya me estoy empezando a acostumbrar pero búfase a seis dedos no sé yo si podré pero bueno haremos un intento la cuestión está que solamente quería dejar aquí mi pequeño granito de arena respecto a este agujero negro ya veremos qué es lo que la gente de epic tiene tiene pensado desde luego yo creo que espero que no tarden más que nada porque hay muchísima gente que esto se lo está tomando muy en serio hay prensa que se lo está tomando de una manera muy sensacionalista diciendo que es el fin del juego ahora no es el fin del juego obviamente están dándole un momento bastante épico ahora mismo ellos probablemente estarán trabajando en ese capítulo 2 como se llama d del inicio de la nueva temporada de fortnite alguna gente dice que será el que será el jueves 17 otros han dicho que mañana no lo sabemos ya veremos cuando el juego estará disponible de nuevo pero sí es cierto que considero que sería interesante que pronto ya fueran comentando algo porque la verdad es que creo que son unas 16 o 17 horas no lo sé ahora mismo el cual el juego está totalmente parado no se puede jugar no hay nada toda la información del juego ha desaparecido y hay millones de jugadores que están deseando que están deseando poder jugar o al menos tener una noticia y la cuestión está en que epic está totalmente callada y no suelta prenda así que como digo yo creo que estamos ante una de las campañas de marketing más épicas que he podido ver en bastante tiempo yo creo que lo han hecho muy bien como digo todo ha girado alrededor de ese asteroide que se ha estrellado y lo ha absorbido todo hasta tal punto de que como digo mira veis ahora sale que otro número el 146 hasta el punto de que como digo ha absorbido el mundo ha absorbido el mapa pero simulando también ha absorbido también las redes sociales entonces me parece algo fantástico por parte de la gente de big lo que lo que ha hecho aquí así que le seguiremos haciendo un seguimiento yo de momento por mi parte han conseguido lo que lo que imagino pretenden que es que todo el mundo esté hablando del juego que sea trending topic que yo de hecho me haya vuelto a instalar el juego me haya acordado que este juego estaba para ipad y me lo haya vuelto a instalar esperando para ver cuando podemos probar qué es lo que está a punto de salir y la verdad es que hay bastante hype ya veremos lo que nos encontramos así que pues nada aquí podemos dejar este vídeo como digo solamente quería dejar mi granito de arena para digamos dejar esa huella que estuve en ese momento del agujero negro y ya veremos qué es lo que la gente de big tiene preparado pero considero y estoy casi seguro de que va a ser algo bastante grande así que de momento sólo nos queda esperar y ya veremos lo que vendrá aquí os dejo a todos con este agujero y nos vemos el próximo